Se realizó el conversatorio a la licenciatura en comunicación de la UJAT, 32 años de trascendencia en la División Académica de Educación y Artes. En la División Académica de Educación y Artes se realizó el conversatorio a la licenciatura en comunicación de la UJAT, 32 años de trascendencia, en el marco de la celebración de la creación de este programa educativo. En el foro participaron los maestros de este campus, Mariola de Jesús Ortega Jiménez, César Manuel Santos Fajardo, Luis Carlos Coaonte Vadillo, Angélica María Favilla Echauri y Flor de Luis Pérez Morales. Esta última mencionó la gran trascendencia que ha tenido en los últimos años la carrera y el papel que los estudiantes egresados han mantenido. Del papel que han hecho nuestros egresados allá afuera. Creo que muchos de ellos han dejado el nombre de la institución muy en alto y con actitudes y actividades que me parece que le dan renombre a nuestra licenciatura. De verdad que sería imposible nombrar lo que ellos han hecho entre ellos. Tenemos uno aquí al lado, ¿no? El papel de Mario Serino en su trabajo más allá de lo académico me parece fundamental. Los panelistas consideraron que los cambios que ha tenido el plan de estudios de la carrera en comunicación ha sido de gran ayuda para el aprendizaje de los futuros comunicadores, dotando los de herramientas que le servirán en su vida profesional. Entonces, a mí me parece que esta parte es bastante significativa porque nos va a profesionalizar no nada más siempre se tiene esa concepción de diseño de proyectos, pero nos hacemos profesionales. El comunicador se hace profesional en el ámbito de la publicidad, de las relaciones públicas, de la comunicación organizacional. Sí sabe manejar muy bien estas técnicas para no trabajar de manera intuitiva, sino realmente en forma muy profesional porque voy a indagar y voy a investigar cómo realizar campañas o relaciones públicas o todo lo que tenga que ver con lo que es nuestra temática. En su participación, el maestro emérito de la UJAD, César Manuel Santos Fajardo, reconoció la importancia de esta carrera en la actualidad, ya que antes los provenientes de otras licenciaturas eran los que hacían el papel de comunicólogos. En este tercer día de actividades se dieron cita a estudiantes y maestros en el aula magna Efraín Pérez Cruz de la DAEA. Con imágenes de Gerardo Ayala, Alejandro López, UJAD Noticias.